Para reforzar el uso racional de plaguicidas en Michoacán, una decena de dependencias de gobierno y organismos civiles se sumaron al Comité Estatal de Seguridad en el uso y manejo de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. Después de dos décadas, el Comité se reactivó este año. El reto es controlar el uso de plaguicidas no regulados y sustancias tóxicas que están en contacto con los jornaleros. El 10 de julio a la fecha hemos tenido avances importantes. Se han hecho cursos de capacitación en Zamora, en Morelia y algo muy importante de que ha bajado el número de intoxicaciones por plaguicidas. En 2012 se registraron 248 intoxicaciones, mientras que a noviembre de 2013 se han registrado solo 54. La seguridad y las mejores prácticas en el uso y manejo de los plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas es nuestro principal objetivo. Entre las dependencias que se suman a estas actividades son Zagarpa, Profepa, Semarnat, Consejo Estatal de Ecología, Procuraduría del Ambiente de Michoacán y el Consejo Estatal de Población, entre otros organismos. Para Coasar TV, Karen Rivera.